...de los gálagos. ¿Qué sigue, Bunga? ¡Oh! ¡Este te va a encantar! ¡Lo llamo el clavado con giro de ramas y salpicaduras! ¡Suka-sama! ¡Oh! Apenas salpicaste. Muy bueno, Bunga. Sí, esa salpullida hasta yo la aprecio. ¿Qué puedo decir? Cuando lo tienes, lo tienes. ¿Quieren que les enseñe? Yo no, gracias. Muy bien, como quieran. Y ahora en mi siguiente clavado intentaré algo espectacular. ¡Cuatro de león! ¡Cuatro de león! ¡Auxilio! ¿Qué es lo que les pasa? ¡Ya indicamisa! Por favor, de que nos ayudarás, por favor, por favor.